CMO Construye Informa Como parte del consorcio ejecutor ATE, CMO construye el nuevo hospital Vitarte, que reemplazará al actual que tiene más de 55 años de antigüedad y beneficiará a más de medio millón de habitantes del distrito de ATE Vitarte y Lima Este. Para la ejecución del hospital Vitarte se ha invertido más de 181 millones de soles. El nuevo hospital operará en un edificio de 6 pisos con un área construida de 20.036 metros cuadrados. Este hospital de categoría 2-2, al mismo nivel de los más modernos e importantes hospitales de Latinoamérica, contará con 39 consultorios externos, 195 camas, 40 camas de cuidados intensivos generales, 10 camas de cuidados intensivos neonatales, 6 quirófanos, 30 boxes de observación en emergencia. Además, contará con más de 9.000 equipos de última generación, entre los más importantes. Tomógrafo de 64 cortes, densitómetro óseo, mamógrafo digital, 7 equipos de rayos X y uno de fluoroscopía digital, 6 psicógrafos, monitores de funciones vitales de adultos, pediátricos y neonatales. El avance real y físico de la obra a la fecha es de 99% en el componente obra civil y 99% en el componente equipamiento médico. Nos encontramos a la espera que el Ministerio de Salud resuelva unos últimos temas técnicos que nos permitan iniciar la finalización y entrega de la obra. Próxima entrega 31 de julio de 2018